Buenas noches a todos, sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto, es un placer para mí saludarlos y recordarles que aquí estaremos platicando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre y en esta ocasión platicaremos sobre cuatro historias que nos hicieron llegar nuestros queridos incógnitos, pero antes de comenzar queremos agradecer la confianza de todos aquellos que nos mandan historias, sabemos que en ocasiones es difícil contar este tipo de historias por los tabús y posibles comentarios de la gente, pero saben que aquí tienen un lugar seguro donde pueden compartir sus historias y tengan la seguridad que jamás juzgaremos ninguna de ellas, ahora sí vamos con los relatos. El cadáver en el hospital, historia enviada por Guadalupe Carrillo Todo lo que relato sucedió ya hace más de tres décadas, en ese entonces yo tendría unos 28 años aproximadamente, yo trabajaba de enfermera en un hospital y como he sabido las jornadas en los hospitales son muy agotadoras y en varios momentos hasta insoportables, aunque debo decir que siempre amé mi profesión y que mi vocación de ayudar a la gente siempre me hacía seguir adelante, todo lo recuerdo muy bien, casi como si hubiera sido ayer, ya que fue un evento que me marcó de por vida, ese día yo salí de mi casa por la tarde, pues en esa ocasión me tocaba trabajar en el turno nocturno, llegué mucho antes de iniciar mi turno, ya que odio la impuntualidad, me puse a platicar con una enfermera que estaba a punto de terminar su jornada y poco a poco mis compañeros de turno comenzaron a llegar, siempre que nos tocaba el turno nocturno, apartábamos una hora en específico para cenar, todos llevábamos comida, agua, jugo o refrescos, los cuales guardábamos en un frigo bar que estaba en un piso inferior de donde estábamos aquella noche, cuando llegó la hora, obviamente después de cumplir con nuestras labores y cuando los pacientes estaban dormidos, nos dispusimos a cenar pero teníamos que ir por nuestras comidas y bebidas, por lo cual hicimos una especie de rifa con unos papelitos los colocamos en un vaso y cada quien sacó uno, solo que uno de estos papelitos estaba marcado y quien lo tuviera en sus manos era el ganador y el encargado de ir por la comida y las bebidas y para mi mala suerte yo perdí esa noche y tuve que ir por todo he de decirles que yo soy una persona muy valiente, muy dura, pues después de todo lo que ves en el hospital vas perdiendo un poco la sensibilidad y tal vez suene duro lo que digo, pero incluso comienzas a perder un poco la humanidad en los pasillos del hospital era común escuchar historias de supuestos fantasmas muchos compañeros platicaban sobre la planchada algún paciente en alguna ocasión me llegó a contar que durante la madrugada había visto a un ser oscuro que se colocaba enfrente de la cama de otros pacientes pero aún con estas historias yo nunca sentí temor de caminar por la noche en el hospital al menos hasta esa noche una amiga me prestó una bolsa grande para echar todo y no dar dos vueltas tomé la bolsa y me fui por las cosas a esa hora de la noche casi no hay ruidos y mucho menos gente por los pasillos yo iba pensando en mi hijo pequeño ya que justo esa tarde había comenzado con un poco de tos y yo no quería que eso se agravara a lo lejos se escuchaban unos llantos de bebé pero seguro provenían del piso de pediatría nada fuera de lo común para llegar al cuarto donde estaba el frigobar tenías que pasar por un pasillo largo y en este pasillo se encontraba la puerta de la morgue aunque esto puede sonar un poco macabro yo no tenía miedo pues había recorrido este pasillo miles de veces esta puerta de la morgue siempre está cerrada incluso no tenía ninguna ventana por lo cual no se podía ver hacia adentro pero por alguna extraña razón esa noche estaba abierta y cuando yo estaba a punto de llegar percibí un olor fétido como de azufre ya saben como a huevo podrido justo cuando pasé por la puerta mi curiosidad me ganó giré mi cabeza para ver hacia adentro y debo decir que incluso caminé más lento de lo normal cuando volteé vi claramente un cuerpo recostado sobre una plancha o sobre una mesa como ustedes lo quieran ver esto no era nada extraño pues era la morgue obviamente había cadáveres ahí adentro así que yo seguí mi camino y llegué hasta el frigobar tomé todas las cosas las puse en la bolsa revisé que no se me olvidara nada y me fui de regreso cuando pasé por la morgue mi morbo me hizo voltear nuevamente pero en esta ocasión no había nada ni nadie en la plancha inmediatamente sentí como se me erizó toda la espalda y sentí un frío que casi me paralizó yo aceleré mis pasos y mientras subía las escaleras iba pensando seguramente sacaron el cuerpo mientras yo tomaba las cosas pero ¿por qué no escuché ningún ruido? a esa hora cualquier ruido era muy perceptible ¿cómo es que yo no escuché nada? mientras seguía subiendo las escaleras mi mente no dejaba de pensar en aquel cadáver que había visto minutos antes mis piernas me temblaban y me costó muchísimo trabajo subir los dos pisos que me faltaban cuando llegué con mis compañeros todos me preguntaron que qué me había pasado pues yo estaba muy pálida y casi sin aliento tomé un poco de aire y les platiqué todo lo sucedido les conté que había visto la puerta de la morgue abierta y que adentro había visto un cuerpo sobre una plancha les conté sobre el olor y que cuando pasé nuevamente ya no había nadie como era de esperarse todos buscaron respuestas lógicas aunque muy dentro de nosotros sabíamos que en el hospital pasaban cosas muy extrañas todos me dijeron que seguramente alguien había sacado el cuerpo mientras yo tomaba las cosas y simplemente no me di cuenta también quise creer que eso era lo que había sucedido pero la imagen del cadáver no me dejaba tranquila incluso debo decir que esa noche no quise ir al baño a solas siempre estuve acompañada a primera hora y en compañía de un amigo enfermero acudí con la gente encargada de la morgue y les pregunté sobre lo que había visto por la noche ellos se quedaron muy extrañados ya que decían que la puerta de la morgue había permanecido cerrada toda la noche pues solo ellos tenían las llaves y esa noche no la habían abierto para nada ya que no había ningún cadáver adentro después de escuchar todo esto pensé que mi cabeza me había jugado una mala broma o que simplemente alguien había abierto la morgue justo a esa hora y que simplemente no me lo quisieron decir yo seguí trabajando en ese hospital por muchos varios años y afortunadamente no volví a tener un evento con esta habitación en específico aunque si muchos otros en otras circunstancias las cuales platicaré en alguna otra ocasión no sé lo que ocurrió aquella noche pero probablemente me crucé con algún ente que se manifestó en ese momento la sombra en el patio relato enviado por Alberto hace un año aproximadamente nos pidieron desalojar el departamento donde vivía con mi esposa y mi hijo de dos años estuvimos en ese departamento por más de cinco años y nunca tuvimos problemas con el casero incluso él se sintió muy mal por pedirnos el departamento pero lo necesitaba para un familiar nos dio un par de meses para desocupar el lugar pero para mí ese era un gran problema pues tenía que encontrar un lugar con tan poco tiempo por lo cual pedí una semana de vacaciones en mi trabajo para poder comenzar con la búsqueda de un buen lugar en donde vivir mi hijo en esa época tenía solo dos añitos y eso era lo que más me preocupaba me urgía encontrar un departamento bueno bonito y barato y otra cosa que buscaba era una buena ubicación o al menos que estuviera en una colonia que no fuera problemática y que fuera segura para mí y para mi familia encontré algunos departamentos que se ajustaban a mi presupuesto pero la ubicación o alguna otra cosa no me convencían cuando solo quedaban unas tres semanas para desocupar mis suegros vieron mi preocupación y nos ofrecieron mudarnos con ellos un tiempo al menos mientras encontrábamos un mejor lugar al principio yo no quería aceptar la oferta y no porque mis suegros fueran malas personas sino porque mi ego no me lo permitía pero con el agua hasta el cuello y faltando solo dos semanas de nuestro límite aceptamos mudarnos con ellos su casa está casi a la salida a Cuernavaca aunque ese no era un problema para mí pues mi trabajo estaba bastante cerca de ahí la casa es un predio bastante grande casi unos 120 metros cuadrados de esos lugares que ya no existen en estos tiempos mis suegros fincaron su casa de dos pisos abarcando unos 40 metros cuadrados del terreno construyeron también un departamento al fondo del predio de unos 30 metros cuadrados este constaba de una sala y comedor cocina un baño y una habitación este departamento lo habían construido pensando precisamente en mi esposa ya que ella es hija única y mis suegros no querían que quedara desamparada en algún momento la mudanza tardó casi dos días pero pudimos desocupar el lugar en la fecha pactada la verdad es que este fue la mejor opción pues el lugar estaba muy bien construido y no pagábamos renta aunque el trato fue que mis suegros nos permitieran pagar los servicios de la casa fue muy difícil de convencer pues ellos querían ayudarnos lo más que pudieran pero nosotros tampoco queríamos ser una carga para ellos como lo platiqué la casa de mis suegros estaba a la izquierda del predio a la derecha había un patio grande y mi suegro usaba una pequeña parte de este patio como un jardín este jardín lo cuidaba mejor que a cualquier otra cosa y en el fondo del predio estaba nuestro departamento el jardín de mi suegro estaba tan bien construido que tenía un camino de rocas y varios tipos de flores mi suegro regaba cortaba y hacía todo lo necesario para que su jardín luciera de la mejor manera incluso debo decir que mucha familia y amigos envidiaban sus dotes como jardinero varias veces vi a mi suegro cuidando sus flores cuando yo llegaba a la casa por la tarde una ocasión tuve que trabajar un sábado aunque esto no me representaba un mayor problema pues me gustaba mucho mi trabajo y era muy raro cuando teníamos que trabajar el fin de semana ese día yo salí de la oficina como a las 7 de la tarde y llegué a mi casa como a las 8 todo por el tráfico del fin de semana mi esposa me había dicho por mensaje que había preparado mi platillo favorito para la cena por lo cual yo iba muy gustoso cuando llegué a la casa y al abrir el portón de la calle me di cuenta que la cerradura tenía doble llave pero no era nada extraño pues mi suegro cerraban con doble llave si salían a algún lugar todo esto para cuidar a mi esposa y a mi hijo cerré nuevamente la puerta y caminé hacia el departamento las luces del patio estaban completamente apagadas y por las fechas a esta hora se ve casi todo en completa oscuridad mis ojos tardaron un poco en enfocar en la oscuridad pero logré ver a mi suegro hincado enfrente de su jardín cuando pasé a un lado le di las buenas noches pero no recibí ninguna respuesta lo que me pareció bastante extraño pues mi suegro es muy educado y siempre me contestaba mis saludos aunque pensé que tal vez era un mal momento o había tenido un mal día y estaba enojado así que yo seguí mi camino y llegué al departamento al abrir la puerta mi hijo se lanzó hacia mí para saludarme mi esposa me sirvió la cena me senté en la mesa y comencé con el festín mientras cenaba le platicaba a mi esposa cómo me había ido en la oficina y una hora más tarde mientras yo lavaba los platos escuché el portón de la calle y un minuto más tarde escuché la puerta del departamento mi esposa había abierto y era mi suegro quien nos avisaba que ya había llegado de la fiesta a la que fueron esa tarde y que todo estaba en orden en ese momento yo sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo pues no recordaba que efectivamente esa tarde mis suegros estarían fuera de la casa porque asistirían a una fiesta todo comenzó a tomar sentido pues la puerta tenía doble llave y las luces del patio estaban apagadas pero yo había visto a alguien hincado en el patio en el jardín y puedo asegurar que sentí su presencia mientras yo pasaba a su lado no le platiqué nada a mi esposa pues ella si es bastante miedosa con los temas paranormales y era muy obvio que se iba a sugestionar con el relato nunca he vuelto a ver esa sombra pero cada que llego a casa y veo las luces apagadas prendo la luz de mi celular pues no vaya a ser que me encuentre nuevamente con esa sombra el baño del hotel relato enviado por gus hace unos meses me tocó ser ponente en un congreso en san juan de los lagos tengo que decirles que yo vivo en la ciudad de guadalajara jalisco y san juan de los lagos está a unas dos horas o un poco más en autobús el congreso comenzaba a las 10 de la mañana y me habían citado a las 9 en punto dado que yo siempre he sido una persona muy responsable y trato de anticipar cualquier contratiempo decidí viajar un día antes para no tener ningún problema el día del evento recuerdo muy bien que el congreso se realizó un viernes y el jueves yo tomé un autobús a las 5 de la tarde para llegar a san juan de los lagos como a las 8 de la noche esto para que me diera tiempo suficiente para buscar un hotel y poder pasar la noche mi error y debo admitir que fue un gran error fue no reservar una habitación desde antes de llegar la primera hora del viaje corrió sin contratiempos pero llegando a valle de guadalupe faltando unos 100 kilómetros de mi destino nos topamos con una manifestación que tenía cerrada la carretera y la mantuvo así hasta casi medianoche obviamente la desesperación se apoderó de mí y ya estaba muy enojado pues no tenía hotel reservado y en lo que buscaba alguno seguramente se me iría gran parte de la madrugada y no iba a poder dormir bien y si algo me puede o me pesa es no dormir mis horas necesarias al día llegamos a la central de autobuses casi a la 1 de la mañana tomé mi maleta y salí de la central lo más rápido posible para buscar un hotel era la primera ocasión que yo estaba en San Juan de los Lagos por lo cual no conocía nada del lugar y por la hora me daba muchísimo miedo andar por la calle a solas buscando un hotel me acerqué a un taxista y le platiqué mi situación la verdad tuve mucha suerte de encontrar una persona que me echó la mano ya que el chofer me llevó a un hotel cercano de la central de autobuses me bajé del taxi y el chofer amablemente me dijo que me esperaba que viera si había habitaciones disponibles y si no él me llevaría a otro hotel me acerqué a la recepción y obviamente no tenían habitaciones disponibles por lo cual salí y subí nuevamente al taxi como si fuera una de las peores noches de mi vida y no les miento visitamos más de 5 hoteles donde o no había habitación disponible o simplemente no me abrían las puertas el taxista me dijo que me llevaría a un hotel donde seguramente si habría una habitación disponible el hotel estaba a unos 2 kilómetros de la central de autobuses y voy a omitir el nombre para no hacerle mal la publicidad llegué a la recepción de dicho hotel y me dijeron que desafortunadamente no había habitaciones disponibles mi frustración y mi coraje por la mala noche que estaba teniendo me hizo soltar un gran suspiro y debo admitir que casi casi unas lágrimas el joven de la recepción se compadeció de mí o bueno al menos eso pensé en ese momento me ofreció una habitación que me dejó muy en claro que no se ofrecía nunca y que las razones se las reservaría pero que si yo quería podía quedarme ahí esa noche obviamente con la desesperación acepté pues que era lo peor que podía pasar que la habitación estuviera en mal estado que la cama estuviera mal si así era solo dormiría unas 5 horas y ya el recepcionista me dio el precio y yo saqué dinero para pagarle pero me dijo que mejor le pagara por la mañana cuando yo desocupara el cuarto y aunque esto me pareció algo extraño no me importó pues yo ya había encontrado un lugar donde dormir salí a avisarle a mi amigo taxista y él sigue su camino me entregaron las llaves y me dieron las indicaciones la habitación estaba en el tercer piso y el hotel no tenía elevador por lo cual subí las escaleras y llegué a mi cuarto tengo que confesar que el hotel tenía algo extraño pues la sensación que yo tenía era que alguien me estaba observando pero supuse que solo era mi cansancio y mi mal humor cuando entré a la habitación mi reloj marcaba 1.45 de la madrugada revisé el lugar y todo estaba en orden yo no podía explicar el porqué del aviso del recepcionista yo estaba muy cansado física y mentalmente por lo cual me quité mis tenis apagué las luces y me eché en la cama a dormir como a las 2.30 de la madrugada me desperté pues la luz del baño estaba encendida y me daba justo en la cara me levanté de la cama y caminé hacia el baño algo que sí recuerdo es que sentía un calor tremendo pero era tanto mi sueño y mi cansancio que solo apagué la luz del baño y regresé a la cama casi a las 4 de la mañana desperté nuevamente ya que en esta ocasión sentía que algo me oprimía el pecho y no me permitía mover lo identifiqué como una parálisis del sueño o como dicen muchos que se te sube el muerto mi primera idea fue que alguien se había metido a la habitación pero cuando pude reaccionar no vi a nada ni a nadie extrañamente la luz del baño estaba encendida y cuando miré hacia dentro del baño vi claramente la sombra de alguien que estaba colgado por el cuello desde el techo sentí muchísimo miedo y salí corriendo incluso salí descalzo bajé corriendo a la recepción y le platiqué al joven lo que había visto en el baño de la habitación el recepcionista ni se inmutó pues creo que él sabía que algo así podía pasar volvimos juntos a la habitación pues yo no quería ni volver por mis cosas cuando llegamos al lugar la luz del baño estaba encendida pero obviamente no había nadie en el baño tomé mi maleta y mis zapatos y salimos corriendo del cuarto en la recepción había un sofá pequeño y yo le pedí al chico de recepción que me dejara dormir ahí aunque fuera un par de horas el joven aceptó y cuando estábamos ahí me empezó a decir que por esta razón no ofrecían esa habitación pues muchas personas que se habían quedado ahí habían visto algo parecido incluso me contó otras historias paranormales del lugar que simplemente agradezco no haber visto la verdad yo no dormí casi nada esa noche pero tampoco pagué nada pues el chico del hotel me dijo que no le pagara nada que así estaba bien siempre busqué razones lógicas sobre el evento que viví quise pensar que solo había sido un sueño pero todo lo sentí tan real que hasta el día de hoy cada que recuerdo esa experiencia siento muchos escalofríos milala relato enviado por lily lópez mi bisabuela murió cuando yo tenía siete años yo me llevaba muy bien con ella siempre me cuidaba y me consentía de hecho me defendía de mis padres y de mis abuelos ella era como mi abogada desde muy pequeña le empecé a decir milala la verdad no sé la razón pero hasta el día de hoy cada que la recuerdo la nombro así los recuerdos más felices de mi infancia fueron en esa casa de milala recuerdo muy bien que ella usaba una crema que olía a cítricos como cuando exprimes un limón ese olor la caracterizaba y era inconfundible y debo decir que el olor al limón se convirtió en mi aroma favorito cuando ella murió me costó mucho trabajo aceptar su partida ya que a pesar de mi corta edad entendí que ella se había ido para siempre mis padres no me permitieron verla en su féretro y aunque en esa época no lo entendí ahora comprendo el por qué no me dejaron verla seguramente quisieron ahorrarme el impacto de verla sin vida durante varios meses me costó mucho trabajo conciliar el sueño mi papá siempre iba y me contaba historias o me cantaba mis canciones favoritas hasta que me quedaba dormida una noche yo no podía dormir y me movía de un lado hacia otro en mi cama de pronto comencé a percibir un olor cítrico como al limón debo decir que este olor comenzó a relajarme y sin darme cuenta me quedé dormida ese olor comenzó a ser muy constante por las noches y llegaba justo antes de que yo me durmiera una ocasión mientras yo tenía los ojos cerrados y cuando el olor al limón era más intenso sentí una mano en mi espalda como si me estuviera acariciando y tratando de darme alivio y aunque parezca extraño yo no sentí miedo al contrario sentí un gran alivio y me quedé dormida una tarde varios días después mientras veíamos la televisión yo le platiqué a mi papá sobre los aromas que percibía por las noches mi papá en vez de juzgarme y eso de verdad que se lo agradezco me dijo que seguramente era mi Lala seguramente ella me estaba demostrando que seguía conmigo y que me estaba cuidando honestamente yo no sé si se trataba de mi bisabuela pero quiero creer que así fue y hasta el día de hoy debo de admitir que amo el olor al limón y estos son todos los relatos que tenemos para ustedes en esta ocasión queridos incógnitos gracias por escucharnos recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales ya que eso nos ayuda muchísimo estén pendientes para una siguiente sección de los relatos de la incógnita de lo incierto recuerden que si tienen alguna historia y que quieran contarnos nos pueden contactar en nuestras redes sociales o en el correo que dejaremos en la descripción del video gracias nuevamente y recuerden siempre abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades bien entretenemos el video sobre la incógnita de la descripción Gracias.